El Club Amigos Fútbol Club te invita al gran superconcierto en Jambaló, Cauca. Este domingo 15 de noviembre en la Galería Municipal, con la presentación de El mejor émulo de Luis Alberto Cruzada, Nelix Posada. Nelix Posada Y no te pierdas en vivo, interpretando todos sus grandes éxitos, a Internacional Zonmaster. Los Líneres de la Cumbia Y no te amé la verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Y ya me crees que tú sabes como uno y otro, ya lo sé Por eso yo te llamo mi cabrón Zonmaster Y no te llevaré en mi corazón Porque tú eres mi alegría Tu corazón me pertenece Compra ya tus entradas en preventa hasta el 29 de octubre A 10 mil pesos En sitio el día del concierto a 15 mil pesos Consíguelas en Jambaló, en las casas de Leonardo Cueca Y Lisnet Pito En Pitayó, con Lorena Gache En Zumbico, con Diana Quinguanás Informes y ventas, en el 320-661-3788 Anima, Andrés Felipe Velasco El Niño Consentido Desde Silvia Cauca Patrocinan Pro Abasto Zumbico Variedades Laura Isabel Cerrajería Piquiña Cerrajería Piquiña Mixelania San Fernando Transportes Hermanos d'Agua Crear Diseño La Mejor Imagen Tienda Central Mariano Frutería Mónica Cuefia Tienda Marimar Fuente de Soda Luna Verde Cooperativa Primero de Mayo Alcaldía Municipal de Jambaló Coop Zumbico Restaurante La Colina Voces de Nuestra Tierra Internacional Son Master Gran Superconcierto En Jambaló, Cauca Este domingo 15 de noviembre En la Galería Municipal Será Sencillamente Espectacular 恋 E요 E tragic As 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 Gracias por ver el video.